Por fin podremos ver el momento en el que Sebastián se reconcilió con Gaviota, estos dos van a tener una hermosa charla, Sebastián aprovechará para mostrarle el café gourmet, lo más hermoso es que este empaque trae el beso que este le mandó a pedir a Marcela, Sebastián no quiere que nada le pase a Gaviota, así que aprovecha el momento para contarle que Lucía lo amenazó, lo amenazó con contarle toda la asociación y que por eso él no quiere volver hasta allá. Obviamente Gaviota se sorprende, pero lo que no sabe es que Lucía le estaba haciendo la guerra desde atrás, desde mucho tiempo atrás pues tenía una infiltrada en la oficina, pero ya Gaviota la descubrió y obviamente la corrieron y se dieron cuenta de todo lo que estaba pasando en esa empresa, era por culpa de Susana que estaba saboteando el trabajo de Gaviota.